Bienvenidos a esta charla sobre Docker. Va a ser de introducción para la gente que no sepa lo que es Docker, no lo haya tocado nunca, sepa un poco cómo funciona, en qué consiste su arquitectura y cómo usarlo, que es lo más importante. Lo primero de todo, un pequeño aviso. Esta charla contiene Ruby, para los que no les gusta, que conozco aquí unos cuantos, están avisados. Entonces, bueno, ¿en qué va a consistir esta charla? Lo primero, una pequeña introducción, en la que voy a contar un poco de teoría rápida y un poquito de historia, y luego ya nos ponemos a hacer cosas prácticas, que es más interesante. Si alguien quiere seguir lo que estoy haciendo con su ordenador, puede hacerlo porque yo voy a escribirlo también, no voy a coger, abrir el script y explicarlo, si no lo voy a escribir, entonces vais a tener vosotros también tiempo de hacerlo. Bueno, empezamos por lo primero. Para quien no sepa rápidamente lo que es una máquina virtual, repaso consiste en, con un software representamos una máquina, ya sea una máquina de un runtime como Java o una de verdad, como el x86. Entonces la idea es, tenemos nuestro PC, que es todo lo azul, tenemos nuestros programas, que es lo verde, y tenemos virtualizado un sistema operativo metido dentro de una máquina, en la que virtualizamos tanto el kernel como la parte de usuario. Para esto, para cada cantidad de máquinas virtuales que queramos, esto es muy habitual en entornos de cloud, tener un montón de máquinas virtuales, un ordenador gigantesco, y se le dan a los usuarios las máquinas virtuales. Bien, luego tendrá sentido porque cuento todo esto. Empezamos con Docker. Docker fue creado por Solomon Hikes en .cloud, creo que luego se pasó a llamar Docker, cuando pasó a ser el proyecto principal de la empresa, es libre, está hecho en Go, y tiene más de 20.000 estrellas en GitHub, probablemente tenga ahora bastantes más, lo cual es bastante famoso, la gente tiene mucho hype con el tema. Y la idea principal es empaquetar aplicaciones, de forma que yo diseño mi aplicación, la escribo, la empaqueto, y a la hora de desplegarlo lo que entrego es el contenedor de Docker. Da igual que sea un proveedor de servicios, mi propia infraestructura, lo que sea. Entonces, la idea de Docker es que tenemos el kernel y userlandias empaquetadas en los distintos contenedores. Entonces, es Docker el que se encarga de proveer recursos del kernel a las aplicaciones según las distintas necesidades que tengan. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las máquinas virtuales? Que en lugar de tener un montón de kernels, tenemos solo uno. Esto ayuda a rendimiento, más ligero, etcétera, etcétera. Y, bueno, con esto de la teoría, pasemos a lo práctico. Entonces, ¿se ve bien ahí todo? ¿Veis bien? Vale. Entonces, lo primero de todo es instalar Docker. En la documentación viene muy, muy bien explicado. Vamos a ir a ello primero. Vamos a ver si se ve bien ahí. Sí. Entonces, aquí en la documentación. Aquí explica. Yo en mi caso ya lo tengo instalado, así que no voy a repetirlo. Pero para Mac y para Windows es un siguiente, siguiente a aceptar. No tiene más misterio. Y para Linux sí que tiene un poco más de complicación. Vale. Os fijaréis que viene aquí esto de Community Edition e Enterprise Edition. Como Docker ahora tiene tanto interés y tanta historia, han montado la versión Enterprise para quien quiere soltar pasta por mejor servicio, de atención al usuario, etcétera. Entonces, bueno, para nuestro uso, la Community Edition está muy bien. Entonces, bueno, los que queráis seguirlo y tengáis Linux, por lo siguiente os vais a estos pasos. Seguís. Aquí explica por Ubuntu. Si tenéis algo como un Arch, pues la wiki de Arch, etcétera. Entonces, bueno, con esto, explicado la instalación, vamos a empezar a usar Docker. Entonces, Docker es, de cara al usuario, es este comando. Este comando en realidad es un cliente que se conecta a Docker. En el caso de Mac, como no tiene soporte nativo, fuera debajo lo que tengo es una máquina virtual Linux que está corriendo Docker. Entonces yo me conecto a esa máquina virtual que está corriendo Docker, el demonio de Docker, y hace las cosas. Entonces, esto también significa que remotamente yo puedo administrar Docker desde mi propia máquina y necesidad de conectarme por SSH a la máquina a la que esté administrando. Entonces, para ejecutar un contenedor, lo primero que hacemos es Docker Run y, por ejemplo, el nombre del contenedor. Que este es el Hello World que tienen ellos preparado para asegurarse de que todo funciona. Entonces, dice que no la encuentra. Si tenemos Internet, la cogerá. Vale. Y entonces, como sale grande, vamos a ver. Entonces, aquí he hecho varias cosas. La primera de todo, hay un repositorio de imágenes locales. ¿Vale? Que es las que tenéis descargadas y o construidas por vosotros mismos. Esas, cuando Docker le pides que ejecute algo, primero buscará en este repositorio local. Si no, se irá a lo que se llama un registry. En este registry hay uno público en dockerhub.com, en el que hay un montón de distintos contenedores disponibles, tanto oficiales de proyectos libres, de distintas tecnologías, como de usuarios que han hecho su aplicación o han empaquetado la aplicación según ciertas necesidades suyas y lo publican para que otros lo puedan usar. Entonces, como no la he encontrado en nuestro registro local, se ha ido al registro por defecto de Docker Hub para descargarla. La ha descargado, son una serie de pequeños trocitos que representan a la imagen y va haciendo pull. Te dice un poco de información de que ha descargado y una vez la tiene descargada, hasta aquí, empieza ya a ejecutar. Entonces, esta imagen de Docker lo único que hace es mostrarte este mensaje para indicarte que ha pasado al ejecutar. Que, vamos a ver, aquí lo explica con mucho detalle, el cliente de Docker se ha conectado con el demonio de Docker, como he contado. Ha descargado la aplicación, ha creado un nuevo contenedor y la ha ejecutado. Y, por último, la salida se ha extremeado a nuestro cliente. Entonces, para recapitular un poco lo que acabo de contar, tenemos el demonio, tenemos el cliente y, entonces, cuando le hemos dicho que ejecute, lo primero que ha hecho ha sido descargar. Entonces, con eso ha creado nuestro contenedor basado en la imagen de Hello World y este contenedor tiene los tres streams que tiene todo Unix, stdin, stdout y stdr, que se llenan con la salida correspondiente de la aplicación. Y, aquí viene la parte importante, los ha conectado con la CLI, de forma que nosotros, desde nuestro terminal, podemos ver esa salida. Si no lo hubiese conectado, no podríamos verlo. Hay formas de ejecutar un contenedor que no nos conecte a la salida de nuestro cliente, de forma que se quede en segundo plano. Entonces, esto puede dar problemas a veces porque, por defecto, solo conectaba, si me lo recuerdo, solo stdout, no stdin. Entonces, si ejecutamos una aplicación como BAS, que espera que stdin esté abierto, va a abortar automáticamente el programa. Entonces, vamos a verlo en un caso práctico. Entonces, vamos a ejecutar otro nuevo contenedor. Vamos a decirle que ejecute BAS. Entonces, los contenedores pueden o no tener un programa por defecto que arrancar, que en este caso es el interno de Hello World que hemos visto, o podemos especificarle uno en concreto. En este caso, vamos a pedir que arranque la sel de BAS. Entonces, si le damos, mi imagen de Ubuntu ya estaba descargada, con lo cual no la ha tenido que descargar, pero, como veis, ha abortado automáticamente porque BAS, ha intentado leer stdin, la he encontrado cerrado, fin del script, se acabó y el programa se termina. Entonces, ¿cómo le decimos que...? ¿En qué posición iba esto? Aquí. Le decimos con las flags IT, que no me acuerdo de memoria qué significaban, pero básicamente el I era para interactivo y el T... Ah, sí, ya me acuerdo. Y es para que abra una sesión interactiva, de forma que stdin y stdout, junto con stdr, se junten al cliente para que tú puedas interaccionar con el programa y el T es para que te reserve una TTI, de forma que BAS pueda hacer todas estas cosas de TTI que hace internamente. Entonces, le damos así y con esto ya tenemos una sel abierta en nuestro contenedor. Esto es un Ubuntu normal y corriente. Podemos hacer cosas como... Esto, obviamente, y no he encontrado nada, porque no tendrá puesta la base de datos. Esto es algo importante, aprovecho. Los contenedores vienen con el mínimo posible. Entonces, muchas veces a la hora de crearlos o de usarlos hay que instalar ciertas cosas que cuando uno instala Ubuntu en una máquina normal y corriente da por supuestas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear las aplicaciones. Simplemente os encontraréis con el error de bruces y tendréis que arreglarlo. Pero es algo que al final hay que hacer. Entonces, luego, cuando ejecutáis una aplicación, el código de error de la aplicación, cuando lo hemos hecho en este modo interactivo, se... Docker también se lo devuelve a la sel. Entonces, como el BAS ha terminado con cero, pues nuestro código es cero. Si ejecutásemos, por ejemplo, falso, que siempre devuelve uno, no es que uno. Entonces, si vamos a ejecutar una aplicación en un Docker remotamente y queremos comprobar si la aplicación ha funcionado o no, podemos consultar la variable como haríamos con cualquier otro comando. ¿Qué más cosas? Ah, sí. Luego, los contenedores se les pueden asignar nombres. Entonces, vale, sí. Aquí existía el nombre cuando estuve haciendo pruebas, así que vamos a llamarlo My Ubuntu 2. ¿Vale? Entonces, cuando yo quiero ver información de este contenedor, a Docker le puedo preguntar por este nombre en concreto. Entonces, vamos a ver... vamos a preguntar la información de de Docker a esto. Entonces, vamos a hacer Docker PS. Docker PS nos va a decir el ID del contenedor, que es un hash, no me acuerdo de dónde lo saca, la imagen de la que viene, junto con tanto el nombre de la imagen como la versión, el comando que he ejecutado, hace cuánto, cuánto tiempo lleva, y el nombre. Si no especificamos un nombre, Docker por defecto se inventa uno usando estos algoritmos que combinan nombres y adjetivos y cosas así. Si vais a necesitar referenciar al contenedor de alguna forma, lo nombráis y ya está. Entonces, por ejemplo, un caso en el que tenemos que referenciar sería con Docker exec. Entonces, ¿qué hace exec? Exec, en lugar de arrancar un contenedor y ejecutar un comando, ejecuta un programa dentro de un contenedor ya funcionando. Entonces, si os fijáis, no hemos referenciado a través de la imagen de Ubuntu, sino hemos referenciado nuestro contenedor. Y entonces, ahora estamos en el mismo este, si os fijáis, el hostname es el mismo. Si hacemos algo como touch hello y nos volvemos a la otra sel y hacemos ls, tenemos el hello aquí. Estamos en el mismo contenedor. Mucha gente que conozco y a mí también me pasó al principio consideraba a Docker como una máquina normal y corriente y hacía cosas como instalar SSH. Eso es una mala práctica. Algunos dicen, en general es una mala idea. Porque eso implica que tenéis que tener funcionando el demonio de SSH en el contenedor. Tenéis que tener abierto el puerto 22 o el que sea. Tenéis que instalar claves o credenciales, bla, 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 bla. Al final lo mejor es arrancar una sel dentro de un contenedor usando exec en lugar de conectarte remotamente a... Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones para la nube. Y... ¿Dónde está esta parte? Vamos a salir de aquí. Entonces, Ahora no hay ninguna imagen funcionando. Pero eso no significa que el contenedor haya desaparecido. Si me dais un segundo y me acuerdo del comando. Aprovecho y también contesto. Si alguna vez no os acordáis de un comando, como me acaba de pasar a mí, Docker Help tiene la lista de todos los comandos que podéis usar para administrar vuestro Docker. Entonces, a ver dónde venía... Para ver la lista de contenedores que tengo creados. Aquí se me ha olvidado. Sí, vale. No lo había hecho bien al principio, oye. Vale. Veis toda esta larga lista, ¿no? Estos son todos los contenedores que he ido ejecutando a lo largo del uso que le he dado. Y se ve, por ejemplo, uno que ejecute GDB, otro Ruby... Estos son los de antes, por ejemplo, el de false. Este es el Mayuguntu que me ha dado problemas antes. Entonces, todos estos contenedores están ahí y están ocupando espacio. Espacio que os podría servir o no. Entonces, si necesitáis arrancar una aplicación para algo dentro de un contenedor y no queréis volver a usarlo luego, le podéis decir a Docker que la borre según terminéis. Entonces, vamos a ejecutar Fedora, que no lo he ejecutado antes, con lo cual, si volvemos a ejecutar el comando de antes, una vez terminemos de usar esta shell, no debería de aparecer, ¿no? Entonces, aquí estamos en Fedora. Si os fijáis, el prompt es distinto porque Fedora tiene otros estándares para estas cosas. Entonces, bueno. No sé si esto me dirá que es un Fedora o no. No lo dice, bueno. Vamos, me creéis, ¿no? Entonces, ahora si nos vamos y volvemos a ejecutar el PS, vemos que, entre todo este Maremagnum de texto, no dice nada de Fedora. Viene por aquí. En esta columna vienen las imágenes. Si os fijáis, no están. Entonces, bueno. Ya con esto he explicado cómo ejecutar contenedores, pero también podéis crear vuestros propios de forma que metéis vuestras aplicaciones ahí. Entonces, vamos a crear un contenedor, muy sencillito, en el que vamos a hacer un pequeño, vamos a usar un pequeño programa hecho en Ruby, que se descarga imágenes de 4chan, lo que encontraréis fácil y rápido. Entonces, para ello vamos a crear un contenedor basado en Ubuntu, vamos a instalarle Ruby, vamos a instalarle la gema con todo el programa y con eso vamos a usarlo para lo que sirve el programa, ¿no? Entonces, lo primero, voy a abrir este maravilloso editor. Entonces, el estándar es llamar al fichero de tu contenedor así, Dockerfile, con la mayúscula, igual que make y otros ficheros de este estilo. Entonces, un contenedor es, perdón, un Dockerfile es la especificación para crear imágenes con la que luego instanciar contenedores. Entonces, lo primero de todo, los contenedores de Docker se basan en herencia. Hay un contenedor primario y de ahí heredas. Entonces, para indicar de dónde heredamos usamos el comando from y ponemos un tag de una imagen ya existente. En este caso vamos a usar el Ubuntu que teníamos antes así no tenemos que volver a descargarla. Vale. Una vez aquí podemos ejecutar comandos, declarar entorno, cargar ficheros del directorio local, descargarnos de internet, bastantes cosas. Luego enseño la documentación para las partes que no enseñé yo aquí vosotros podéis aprenderla fácilmente. Está muy bien documentado Docker. Entonces, el primero y más fundamental es run. Run, ¿qué hace? Run coge lo que vaya después de la sentencia y lo ejecuta como un comando de shell. Entonces, lo primero de todo vamos a tener que actualizar la base de datos de paquetes. Pues si os fijáis, antes nos dijo que no había nada porque vienen sin actualizarla. Vale. Luego vamos a instalar. Entonces, como dije antes también, como vienen sin nada, hay que instalar cosas tan simples como los compiladores básicos. Esto viene sin make, sin gcc, ni nada, porque a priori no lo vas a necesitar, necesitas el mínimo posible. Pero claro, como nosotros tenemos que instalar ciertas dependencias nativas de Ruby para usar nuestra gema, vamos a tener que instalar el compilador. Entonces, bueno, esto es una dependencia que hay que meter y la de Ruby que me he comido y por último, una vez tenemos instalado Ruby, instalamos nuestra gema y ya está. Entonces, con esto ya tenemos escrito nuestro Dockerfile. Como veis, es lenguaje completamente declarativo, es como este en una shell. Entonces, una vez tenemos escrito la imagen, vamos a construirla. Entonces, para eso usamos DockerBuild. A DockerBuild le indicamos una imagen, o sea, un tag de imagen y el directorio en el que vamos a construir. Entonces, un poco de estándares de cómo funciona esto. Esto de Folder slash es mi nombre de usuario, en el caso de ser un proyecto oficial, la imagen oficial de Ubuntu, de Fedora o de lo que sea, no se suele poner el nombre de usuario porque es como una entidad, no es una persona. Sin embargo, yo que he hecho esta gema así un poco por interés, sí que pongo el nombre de usuario por si otro hace la misma gema o lo que sea. Luego, el nombre de nuestro contenedor, dos puntos, la versión. En este caso, he puesto la misma versión de la última versión que del programador de este script en Ruby. Y luego, el punto, como he dicho, indica el directorio en el que vamos a construir. Docker, por defecto, busca el Dockerfile en el directorio en el que vamos a construir slash Dockerfile. Podemos indicárselo otra ruta o lo que sea, luego lo explico. Si no está así y no especificamos otra, va a abortar porque no encuentra donde construir. Entonces, con esto se pone construir. Si internet no me falla, esto irá mínimamente decente. Mientras construyo explico el proceso. Cada comando hace una cosa y eso genera una imagen parcial. Esa imagen parcial se cachea. Entonces, cuando ejecutas el siguiente comando, partes de ese paso anterior. Es como una cadena. Si volvéis a ejecutar el contenedor sin haber tocado el Dockerfile, el comando de build, verá que está todo cacheado y no hará prácticamente nada. Hay ciertos comandos que anulan la cache por definición, como por ejemplo el leer del sistema de ficheros. Ahí Docker no puede saber qué ha cambiado y qué no. Así que aborta la cache en ese punto y ya está. Y esto está tardando demasiado. Demasiado. Oye. 20 al menos. No, no tengo internet. Bien, vale. A ver. FeeWi-Fi me ha fallado. Darme un segundo. Perdón por la interrupción. Vamos a arreglar esto. FeeWi-Fi me ha fallado. A ver si me coge el móvil para los datos. Venga, no perdamos más tiempo. A ver. Ahora. Bien, ya tenemos internet. Vale. Volviendo a donde estábamos antes. A ver si ahora le da la gana funcionar. Si no, bueno, pues os lo queréis y punto. Ya la tengo yo construida por si esto pasaba. Vamos a darle un minuto. De cortesía. Sí. Sí. Te me has adelantado. Eso lo explico en la siguiente demo. Hay como tres bloques, ¿vale? En cada uno explico una cosa importante. Entonces, te me has adelantado un poco. Bueno, pues esto no le da la gana a compilar. Así. Vale, sí. Claro. Vale, sí. Tienes razón. Hostias. Bien visto. Bien visto. Porque esto es una cosa que aprovecho y la cuento también. Que voy a caer en la cuenta. Docker reserva en memoria una cantidad de bytes igual al tamaño de la carpeta, más o menos, en la que estáis cargando. Entonces, mi directorio home es gigantesco. Tengo el disco prácticamente lleno. Así que normal que estuviera tardando tanto. Bien pensado. Tengo que cambiarla, se me ha distraído. Vale, vámonos a donde tengo las cosas. Vale. First. Vale. Y este es el... Vale. No. Bien. Y ahora, CP, vamos a llevarnos el Dockerfile que he escrito. Vale. Y ahora, retomamos donde lo dejamos antes. Bien visto, bien visto. Muchas gracias. Ahora ya sí va. Algo decente. Bien. Veis que aquí solo ha cargado unos cuantos kilobytes, ¿no? Porque solo hay un Dockerfile en todo el directorio. En mi home. Build Essentials. Lo he copiado mal, ¿verdad? Sí. Vale. Esto es algo que siempre me pasa. Siempre pongo una S aquí y no sé por qué. Vale. Entonces, si os fijáis, bueno, esto ha abortado. Entonces, ¿por qué? Cuando instaláis con apt-get en un Ubuntu normal y corriente, llega un momento en que se queda parado esperando confirmación, os lo le dais a Enter y continúa, ¿no? Bien. Aquí no hay forma de darle a Enter. No hay un teclado conectado a la construcción del Docker que permita hacerlo. Entonces, hay que hacerlo totalmente headless. no puede haber intervención humana en todo el proceso. Entonces, también, aparte de eso, si os fijáis, aquí dice usado caché porque esto, como ya lo hice antes, pues existe una caché en la que hay un Ubuntu que ha hecho el update de los paquetes. Si os fijáis, no ha hecho el update, ha tirado de la caché. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues en el caso de apt-get es tan sencillo que voy a añadir el guión y aquí. Vale, si le doy a Enter tal como funciona. Esto depende de cada aplicación. Cada aplicación hace su modo headless de una forma u otra y si alguna no lo soporta tendréis que buscar la vida para que lo haga. Entonces, vamos a construir ahora y ahora sí que debería de funcionar bien. aunque tardará lo suyo. Bueno, ¿veis cómo funciona? Vamos a tirar de lo que tengo ya para no perder mucho más tiempo. Entonces, una vez tenemos construida la imagen, vamos a usarla. Entonces, para ello vamos a hacer Docker Run. Bueno, no tengo todo complicado. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Conocen como en 4chan? Ah, espérate. Claro, porque he hecho el build y he borrado. No se va a ver qué sale el build. A gusto, ¿no? Bueno, pues nada, mientras esto compila, ¿sabéis que hay alguna pregunta más? Aprovechando. Bueno, pues nada, viremos todos en silencio como apt que descarga paquetes. A ver. Mientras lo otro hace, vamos a ir haciendo esto. Voy a explicar esta parte porque si no nos vamos a aburrir. Entonces, esto es un proyecto que tenía ya hecho que hice por una práctica en la universidad hace ya un año y pico, en el que, gracias a Dios, Docker hice todo. Así que viene perfecto para explicar un montón de cosas de cómo funciona Docker. Entonces, empecemos por lo importante. Bueno, ahora vamos a abrir el otro editor que mola. Aunque tarda bastante en cargar, pues no tengo limpia la configuración. Bien, vale. Entonces, aquí si os fijáis, ¿lo veis bien? ¿O se ve un poco pequeño? ¿Vale? Vale. ¿Sí? Ok. Vale, hay dos Dockerfile aquí, .base y .crawler. ¿Vale? Entonces, esto a la hora de compilarlo tenía que especificarle qué Dockerfile porque no estaba con el nombre por defecto. Entonces, este de aquí, por ejemplo, partía de jruby. Este proyecto estaba escrito en ruby usando la jvm, así que tenía que ser jruby. Entonces, no solo podéis hacer from de distros de Linux. También se pueden hacer de Windows, aunque yo todavía no lo he probado. y también podéis hacerlo de runtimes que normalmente dependen de distros de Linux al final. Entonces, en este caso, pues le pido la última versión de jruby y con esto tengo instalado pues todo lo necesario para usar ruby. También, esta, aunque ahora está obsoleta, porque el registro que los escribí hace bastante ya, indica en el mantenedor. Entonces, cuando vayáis a leer el código, si tenéis alguna duda, podéis ponerle un correo a la persona de turno y si os responde, pues os podéis resolver la duda. A lo mejor el tío se fue de la empresa y ya no existe, pero bueno, siempre te la juegas con eso. Vale, y aquí es donde preguntabas tu duda. ¿Cómo añadir el código? Vale, aquí está todo el código de todo el proyecto. Era una, estaba distribuido en el estándar de ruby. Entonces, yo lo que hacía era decirle, añádeme lo del directorio actual, la primera ruta es en el local, y añádemelo a esta carpeta, que no me acuerdo por qué llame al proyecto así, pero bueno, se llama así, que esto ya sí que es dentro del contenedor. Entonces, con esto lo que hacemos es añadir cosas a nuestro docker. También puedes hacer un git clone, pero si es un proyecto privado, por ejemplo, tienes que instalarle las claves para acceder a tu git, se vuelve todo muy complicado, mejor hacerlo así. Esta es como la forma recomendada, alguna práctica. Sin embargo, si es otro proyecto, por ejemplo, si queréis clonar radare, que esto no necesita para nada, pero bueno, lo añadimos, hacemos un git clone hps de github.com barra radare barra radare2 digo esta porque es la que me sé de memoria, todas las veces que lo instalo. Claro, el problema es que esto no trae ruby, entonces arriba tendría que instalar, no trae ruby, no trae git, entonces habría que instalar git con todas sus dependencias, clonar de git tiene su complicación, pero es posible, al final es un linux, no es donde estás trabajando. Luego otra cosa que se puede hacer es especificar un directorio de trabajo, en lugar de, podéis hacer algo como esto, runcd, vale, ¿qué pasa? esto que acabo de hacer, el runcd a mi directorio, es lo mismo que hacer dentro del contenedor sh-c y lo que he escrito, entonces, ¿qué pasa con esto? que cuando haya terminado este sh, el directorio va a saber dónde está ahora, porque esto ha terminado, entonces, podéis hacer lo de cd, y luego continuar, y meter más comandos, o lo que sea, ¿no? Pero eso al final acaba siendo un follón, entonces, existe esto, para cambiar el directorio, y de forma que cada vez que se vaya a ejecutar comandos a posteriori, trabajemos dentro del directorio que lo hayamos especificado, entonces, en este caso, yo tenía que irme al directorio de mi proyecto, y configurar algunas cosas con el bundle, para instalar dependencias, y compilar el hard, entonces, esto era la base para dejar instalado el proyecto, y luego creé otro contenedor, cuya única tarea, era ejecutar uno de los módulos del programa, entonces, ¿qué hace este cmd de aquí? cmd lo que hace es especificar el comando por defecto, si os acordáis, Hello World hacía algo por defecto al arrancarlo, ¿no? Eso normalmente se especifica con esto, en mi caso, esta imagen lo único que hacía por defecto, era arrancar con java, mi hard, y partía de la imagen que creaba previamente, entonces, con esto, podía ejecutar el crawler, que era uno de los módulos, ahora, este proyecto, si la memoria no me falla, consistía en bastantes componentes, que los explico rápido, para que entendamos un poco el siguiente fichero que os voy a contar, entonces, había, un crawler, un watcher, y un analizador, todo esto comunicado con un Redis, para toda la sincronización, y el analizador, a su vez, se comunicaba con una Neo4j, ¿vale? Fijáis, una arquitectura mínimamente compleja, entonces, a la hora de desplegar todo esto, usaba una herramienta muy útil, que no viene por defecto, pero se instala con pip, está hecha en Python, que se llama Docker Compose, Docker Compose, se especifica en YAML, ¿sabéis lo que es YAML? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, vale, YAML es como si Python y XML tuvieran un hijo, ¿vale? Y saliera esto, la idea es, es la misma idea que XML, es un lenguaje de definición de datos, pero, en lugar de un montón de etiquetas, que al final no hacen más que molestar, tenemos, indentación para indicar, la jerarquía de los datos, entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una etiqueta llamada services, que tiene dentro de esta etiqueta, una etiqueta llamada crawler, que tiene dentro de una etiqueta llamada image, etcétera, ¿vale? Es la misma idea que XML, pero mucho más ligero de leer. Entonces, Docker Compose utiliza estos ficheros, para especificar un escenario, que desplegar con Docker, podemos especificarle varias imágenes, con distintas configuraciones, perdón, me voy del micro, etcétera. Entonces, vamos a ver, qué escribí yo aquí. la primera de todas es el módulo del crawler, en el que especificamos la imagen, y esto de links, ahora cuento. El watcher, partía de la imagen de base, y teníamos, un comando, que es lo mismo que el CMD, que hemos visto en el Dockerfile, con, pues, el hard, pero arrancando el modo de watch, en lugar de crawling, y el del analizador, pues, la misma idea al final. Luego aquí, teníamos, no, cierto, con este, vale, aquí teníamos el, el RESTMQ y el Neo4j, que eran el, el RESTMQ es una capa de extracción, por encima de, de Redis, para hacer un sistema de colas, basado en REST. Lo usé así en su momento, no voy a decir que sea una buena o mala idea, es una utilidad más que puedes usar. Entonces, esta imagen, pues, la de un tal Pablo, y es un tío, él subió el registro, yo lo usé, y esta es la oficial de Neo4j, fijaros todo el rato, el mismo sistema de nombres, para especificar, de quién es cada cosa, y dónde viene, y qué versión tiene. Cuando no especificáis versión, es lo mismo hacer esto, si lo escribo bien, vale. Luego, dentro de, de los contenedores, se pueden especificar, bastantes, cosas para relacionarse con el mundo exterior. En estos casos, tengo especificado entorno y puertos, ¿vale? y cuando termine de compilar lo otro que estaba esperando, os especifico también cómo comunicarnos con el sistema de ficheros del host. Entonces, primero un poco de teoría de cómo funciona Docker a nivel de redes. Existe una red, podéis crear más, en la que nuestro ordenador, este es el host, está conectado, y cada contenedor, dibujo muy mal, pero bueno, se conecta a esta red, ¿vale? Entonces, nosotros desde nuestro host, podemos comunicarnos, con la IP que se nos asigna en esta red, al resto de contenedores, es una red interna, como cualquier otra. Pero, si viene otro de fuera, un cliente, que quiere comunicarse con alguno de nuestros contenedores, no va a poder, porque estas dos redes están aisladas. Entonces, ¿qué se hace? Se puede hacer lo de los puertos, tanto, bueno, se puede hacer a nivel de Docker, o podéis liarla con IP tables, que también es posible, pero esto es mucho más, más cómodo, y es lo recomendado. Entonces, ports especifica el puerto en el que se va a abrir aquí, y el puerto que se va a abrir aquí. ¿Vale? Primero uno, después otro. Entonces, con esto, lo que podemos es, desde fuera, desde esta capa de red de aquí, comunicarnos con los contenedores, como si fuéramos el host. Entonces, esto a la hora de abrir servicios a internet, o comunicarnos con uno de nuestros contenedores usando localhost, en lugar de tener que averiguar la IP del contenedor, pues está bien. Ahora, los contenedores están todo el rato en la misma red, ¿no? Pero como la IP se asigna automáticamente por Docker, no podemos saber a priori cuál va a ser. Entonces, si los contenedores necesitan comunicarse entre ellos, como era el caso de mi arquitectura, se puede hacer una cosa, que es el link. El link consiste en esto de aquí. Todo esto que está haciendo Docker Compose, por cierto, tiene su equivalencia en la línea de comando de Docker, pues es que es otra síntesis. La documentación lo explica todo. Entonces, aquí con esto lo que le decimos es, le damos el nombre de un contenedor, ya funcionando, y él crea en el DNS local una referencia a la IP asignada por Docker con ese nombre. De forma que si yo hago peticiones a ese dominio, me va a conectar con el contenedor que yo he creado. En este caso, teníamos que el crawler se conectaba con RESTMQ y con Neo4j para guardar cosas y para la comunicación. El Watcher se comunicaba con RESTMQ y con el crawler para... El Watcher, si mal no recuerdo, le mandaba tareas al crawler y el RESTMQ era para sincronizar también. Entonces, en lugar de buscar IPs y demás, esto me permite automáticamente descubrir servicios a través de este nombre de dominio. Y, por último, esta de entorno, creo que es un poco obvio, pero lo veis, ¿no? O sea, si yo necesito que una variable de entorno exista para ejecutar, por ejemplo, Neo4j tiene esta para indicarle que no quiero autenticación en la base de datos, simplemente se la pongo. Es habitual, por ejemplo, en aplicaciones web que requieren una conexión a una base de datos poner una variable de entorno que se llama Database URL en la que ponéis toda la URL de conexión, de forma que no hay que anotarla en ningún fichero ni nada, simplemente es entorno, con lo cual se puede poner en entornos totalmente encapsulados o que no tienes control más allá de cosas como variables de entorno que puedes configurar de un panel web, por ejemplo, no sé si alguno ha usado Heroku verá que esto es parecido. Entonces, bueno, podéis cambiar aquí el entorno y entonces, a la hora de ejecutar el... el este... como he hecho un salto que no me haya perdido no, muy bien, nada más a ver. Entonces, vamos a ver cómo va la anterior que... fallado, ¿por qué? Hay hambre, no me debería haber pasado. Ah, ya, vale. Vale. Vale, como no me apetece escribir el fallo y lo tengo arreglado aquí, si me lo recuerdo, vamos a ver... Sí, vale. Se me cajo de que me faltaba esta, que se me olvidó ponerlo en mi chuleta. Entonces, vale, volvemos a donde nos quedamos antes de que quedara construyéndose, ¿vale? Necesito recapitularlo o más o menos os acordéis por dónde íbamos con eso. Que ha movido saltos por que ha tardado lo subido en compilar. Sí, vale, estábamos creando un contenedor que tenía dentro un crawler de 4chan para descargar cositas, imágenes sobre todo, y estaba hecho en Ruby. Entonces, bueno, esto tenía aquí esta dependencia de Zlib, por no me acuerdo de motivo. Vale, y tiene extra esto que iba a contar después, pero lo añado también ahora. Os acordáis del CMD, Vale, también se puede especificar una cosa llamada entry point que es parecido al CMD. La diferencia es que no especificas todo el comando, sino parte de él. Entonces, lo que hace Docker cuando ejecutáis es que si tiene un entry point lo añade al principio de la orden que pongáis. Entonces, ahora veremos cómo funciona. La idea es que si tenemos situaciones como estas en las que tenemos un único comando porque el contenedor está hecho para eso, ponemos el entry point, entonces nuestro contenedor se comporta igual que la CLI que hubiésemos ejecutado en nuestro ordenador local. Entonces, vale, bien, y ahora lo he hecho todo a la primera, que mejor. Entonces, con esto ya tenemos nuestro contenedor funcionando. Entonces, vamos a a ver, tengo que volver, no, aquí es, por aquí. bien, entonces, vamos a hacer Docker, RAM, entonces, bien, esto es el programa de ayuda del script, ¿vale? Le decimos help y nos muestra los distintos comandos que puede ejecutar. Entonces, si os fijáis, yo solo le he especificado help, aquí en la línea de comandos. Él ha añadido 4chan detrás para ejecutar el comando. Entonces, vamos a descargar un hilo, lo tengo ya preparado aquí, uno de estos de fondo de pantalla. Vamos a usar un de URL, no recuerdo, sí. Le ponemos esto y ahora va a descargar. Si os fijáis, esto va lento y no es por la conexión a internet. ¿Y es por qué? Yo desde aquí le digo a Docker, que además en mi caso está virtualizado en un Linux, que ejecuta el contenedor. Él lo arranca. Me envía la stack. Luego, esto dentro tiene Ruby, Ruby también tarda un ratito en arrancar y además este programa que está hecho con el Tor, no sé si es alguno de los programas Ruby habitualmente, es para crear interfaz de línea de comando, es lento, porque tiene un montón de capas de extracción totalmente innecesarias, pero a la gente le encanta. Así que el programa es lento, un poquito. No me digas que el hilo ha muerto, a lo mejor es eso, también. No, el hilo está vivo. Ah, ya está, vale. Bueno, entonces ha descargado. Normalmente esto descarga en el directorio actual en el que nos encontramos, la cosa es que si vemos aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque lo ha descargado dentro del contenedor, obviamente, ¿no? ¿Cómo sacamos estos datos de aquí? Y aquí es cuando entra la tercera parte de comunicación con el resto del mundo dentro de los contenedores y es con los volúmenes. Los volúmenes funcionan de forma que tenemos el especificamos la ruta del host donde queremos guardar las cosas y la ruta en la que pondrá las... Ah, no, no lo hacía en el directorio actual, perdón, lo ponía en la carpeta imágenes para que lo tirase. Vale, entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que vamos a hacer es un punto de montaje como los que se hacen con el comando del mount, ¿vale? en el que vamos a montar en la ruta images este directorio de forma que todo lo que escribamos va a acabar en nuestro disco duro. Entonces, vamos a terminar el comando. Ahora, démosle otra vez unos segundos de cortesía que descargue. Prende las notas. Venga, que lo tengo todo el día. Vale, entonces ya he descargado. Y ahora vemos que tenemos todas las imágenes descargadas porque hemos montado la carpeta. Entonces, todo lo que hayamos sacado va a nuestro... Entonces, esto es útil cuando queremos cargar datos. Por ejemplo, tenemos un programa que hace Data Science, necesitamos pasarle un dataset, lo vamos a compilar todo nuestro dataset con el contenedor y imaginaos que el dataset cambia. Lo que hacemos es cargarlo en un volumen y en nuestro contenedor solo cargamos la lógica del programa de turno que haga ese Data Science. Otro caso, así, pues assets que no queramos cargar. No sé. Tiene sus usos. La cosa es, tenemos aquí esta situación, un caso de us, ahora que me acuerdo de memoria, hay un programa para administrar a través de un panel web, un entorno Docker. El demonio de Docker está en... se tiene un socket puesto en una ruta que en Mac no sé de dónde está. El Linux está en... barra... barra... docker... barra... no me acuerdo, bueno, un socket, ¿vale? Entonces, lo que hace es para que la aplicación dentro de Docker pueda administrar el Docker en el que está siendo ejecutado, se monta el fichero del socket dentro del propio contenedor también, de forma que él internamente lee el socket y es capaz de administrar el Docker que tiene fuera. No solo rutas, también se pueden montar ficheros. Entonces, bueno, con esto, que han cubierto la primera, vamos a finiquitar la segunda. Entonces, eh... me hice aquí un scriptillo para compilar todo, que veis, es los mismos comandos, pero, como tenía dos Dockerfiles distintos, tengo que añadir guión F para indicarle el Dockerfile correspondiente. A ver si yo ejecuto esto, que creo que no lo compile. Tampoco me he ido a ejecutarlo, hace mucho que no lo toco. Le va a pesar un poco porque tenía aquí unas librerías de Stanford para NLP, que pesan bastante, porque tiene todos los modelos entrenados y todo, así no tenía que entrenarlos yo, o sea, es un proyecto un poco pesado. Mientras compila... Aprovecha, respirar. Vale, también... Como jRuby, pues es un runtime un poco pesado porque necesita Ruby y necesita Java. Tenemos aquí un montón de capas de la imagen base, ¿no? Entonces, Docker solo descarga unas pocas de vez en cuando. Y con mi conexión a internet, pues esto va a tardar un poquito. Es que no quiero esperar otro salto porque vamos a tener algo. Procesamiento de lenguaje natural. O sea, lo que hacía con este proyecto era hacer un crawling de 4chan. ¿Vale? Entonces, iba anotando todos los hilos que aparecían en un determinado board y con eso extraía las entidades, las entidades son nombres propios, ciudades, fechas, etcétera, de cada post. Entonces, con eso luego establecía una relación entre la cadena de respuestas y qué se mencionaba. Entonces, podía ver si alguien mencionaba algo cuánto tardaba, si es que ocurría, en que alguien respondiera a ese alguien con otra regla. ¿Conocéis esta regla de que en una discusión interna la probabilidad de acabar mencionando a Hitler o a los nazis? Tiende a uno, ¿no? Al final. Bueno, pues, quería ver si en 4chan esto ocurría a base de estableciendo una relación en un grafo en Neo4j. ¿Vale? Y encontré alguna cosa curiosa. Acaban mencionando a Reddit. Se ve que se llevan muy mal. Pero bueno. A ver, esto está ya... Esto tardaba bastante en compilar. Lo bueno es que solo tenía que descargarme junto a Ruby una vez porque como tenía la segunda imagen era una dependencia de la primera, ya la tenía hecha, con lo cual lo otro era muy rápido de hacer, pero claro, no. Sí. Sí. Ah, sí. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver que abro otra tab para no perder este proceso. Vamos a ver. Vale. Volvemos a abrir esto. Es que no tengo el NerdTree instalado en el BIM, si no directamente lo haría con el BIM porque es más rápido. Voy a arrancar para esto. Pero claro, el BIM aquí lo tengo en crudo y el BIM ha hecho lo tengo configurado. Vale. A ver. Era... Estábamos hablando de este. Vale. Era el ADD. Vale. El ADD tiene bastante historia. Entonces, mientras compila voy a aprovechar y la cuento. El ADD es de estos comandos que cancelan la caché. Porque, claro, al cargar del sistema de ficheros no sabe que yo como programador he cambiado. Docker no es adivino. Entonces, ADD siempre cancela la caché. Por eso, siempre es recomendable meter cosas como apt-get o instalaciones de programas o compilaciones muy pesadas de dependencias o cosas antes de aprovechar la caché o que si no estás tirando todo el trabajo que hayas hecho cada vez que recompiles la imagen. Luego, esto soporta más cosas aparte de directorios. Puede ser, por ejemplo, ficheros. ¿No? Un fichero TXT Esto me cargará el fichero TXT en la carpeta Curora. ¿Vale? Luego también se le pueden poner paquete star y eso lo que hará será descomprimirlo y cargarlo. Y podéis poner también URLs. Entonces, si tenéis alguna dependencia externa que no queráis tener en vuestro repo por lo que sea y sabes que esa URL va a ser siempre fija, podéis poner directamente la URL en lugar de descargarla y meterla con una de local. Y no sé si hacía más cosas. Tendría que revisar la documentación. La cual, si esto sigue compilando, aprovecho y también la cuento. Sí, esto sigue compilando. Vale. Vaya más la documentación. Es bastante entretenida. Bien. Entonces, ¿Cómo sobrevivir a esta documentación? Que tiene bastantes cosas. Esta es la de instalación. Que, bueno, es bastante explícita. Si sabéis manejaros con el apt-get, esto es bastante trivial. Y luego, a ver si me acuerdo dónde estaban las cosas. De aquí. Vale. Aquí están las referencias. Entonces, aquí viene, por ejemplo, la referencia de Dockerfile. Aquí viene todo lo que se puede hacer con Dockerfile. Que yo os he contado una parte de. Aquí explicaba todo. Aquí explica la gramática, cómo funciona. Estos son parsers directives que no he contado porque no son algo muy habitual, pero se pueden usar. A ver, más cosas contaba por aquí. Esto es la referencia. Es bastante largo porque cuento un montón de cosas que podían ser necesarias. Entonces, bueno, aquí se cuentan cosas. Por ejemplo, el environment que he establecido antes con Docker Compose en un Dockerfile sería así. Luego se puede usar el copy que tenía diferencias con el app que no me sé de memoria. Pero los podemos mirar. Luego, si queremos configurar puertos que se vayan a exponer directamente desde el Dockerfile, podemos usarlo con el comando expose. Podemos establecer el usuario actual que normalmente no es necesario. Por defecto, eres root. Puedes crear usuario si lo necesitas. Por ejemplo, una aplicación que no quieres que tenga permisos de root o seguridad o lo que sea. Eso ya es caso de uso, dependiente. Tampoco me quiero ir a meter mucho. Si vais a necesitar algún volumen montado automáticamente lo podéis especificar también. Luego aquí, si tenéis algún fichero que no queréis que se cargue hay un ignore igual que en git. Hay bastantes cosas. Yo he contado la punta del iceberg. Esto es ponerse con la documentación, leérsela de cabo a rabo y con eso ya sabréis hacer imágenes como unos campeones. Voy a ver cómo va esto. Venga, hijo. Tú puedes. Luego, la bienvenida a las de las CLIs. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la referencia de todos los subcomandos que tienen. A ver, por ejemplo, el del docker RAM. Venía por aquí. De abajo. Alfabético. Aquí lo tenemos. Aquí explica todas las opciones que también son bastantes. Podemos decirle, por ejemplo, la cantidad de CPUs a las que va a tener acceso. Podemos hacerle Throwsling para que no consuma tantos recursos o si queremos compartirlos entre varias máquinas. Hay un montón de opciones. Si quieres hacer cosas custom con el DNS o que tienes necesidades especiales. La lista es inmensa. Es cuestión de ver qué quiero hacer, ver si viene la documentación y si no, buscar una alternativa. Pero vamos, hay bastantes opciones para hacer la mayoría de casos. Incluso casos muy exagerados como por ejemplo cargar KVM. Para los que no lo sepan, es el virtualizador del kernel de Linux. Es un hipervisor de nivel 0. Se puede cargar desde Docker. No es muy recomendable, pero se puede hacer. Y para eso hay una flag que permite saltarse todas las protecciones que pone Docker al acceder a recursos del kernel. No deja acceder a todo. Por seguridad, porque por ejemplo, yo puedo montar un servicio en la nube en la que os digo, bien, vosotros, traerme vuestras aplicaciones empaquetadas como Docker, yo las ejecuto y proveo el servicio y pasáis por caja. Lo llaman un pass. Para todo plazo no se servís. Entonces, claro, imaginaros que alguno de vosotros es malicioso y me quiere poner un exploit del kernel en vuestro contenedor. Me lo enviáis a mí y atacáis a mis máquinas y yo estoy jodido. Entonces, con estas protecciones muchos de estos ataques no son posibles. Sin embargo, si necesitáis saltaros estas protecciones, la flag de privilege que va por algún lado, aquí está, la añadís y con eso podéis hacer cosas exageradas como ejecutar cosas del kernel como KVM. Y esto, esto es demasiado. Luego, bueno, unas cosas. Tenemos Docker Compose, que me queda un poco a medir de explicarlo, por hecho, lo explico directamente desde la referencia más rápido. el Docker Compose lo que hace es coger la especificación que hemos dicho, transformarla en comandos que envía al demonio, sería, o sea, dentro de esta arquitectura que hemos estado escribiendo, sería otro módulo más que se comunica con el demonio de Docker. Entonces, esto instancia los contenedores, directamente, toda la especificación les asigna nombres automáticamente, de forma que podemos también referenciarlos en lugar de dejar que el demonio especifique los nombres. Si esto algún día termina, lo podré enseñar en vivo. Docker Compose también se puede, a ver que me acuerdo de memoria. Teníamos el app, este es el comando que cuando esté funcionando lo enseñaré. Este es el comando que arranca, por defecto se queda esperando igual que todos los contenedores que hemos estado ejecutando hasta ahora. Si le añadimos la flag guión de, lo arranca. Entonces, esto, el caso es útil, por ejemplo, queréis desplegar la aplicación, la especificáis en Compose, os vais a vuestra máquina por SSH, Docker Compose, app, guión de, y ya está. Entonces, con eso, la aplicación está instanciada en sus contenedores y listos. Me estoy dando sin ideas que improvisar porque no pensaba que el internet fuera de ir tan lento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí. Hola. Espero que esto se esté grabando bien. Más o menos. Me tengo que pegar más. Vale. Has hablado de la infraestructura de red por defecto de Docker. Sí. pero hasta donde yo sé, al menos en un Compose, tú puedes definir el network que quieres, si puedes acoplarte al network que ya tienes montado fuera, o si quieres crearte sus redes dentro de todos los servicios que tú estés usando. entonces, ¿hay algo especial que puedas hacer con un network que no puedas hacer simplemente exponiendo puertos por defecto? O sea, a un nivel de usuario intermedio, digamos. Sí, sí. O sea, a ver, se ve aquí, por ejemplo, en la que tenía montado antes. mientras yo estaba desarrollando el programa, quería acceder al Neo4j para hacer consultas, ver que todo funcionara, porque estaba desarrollándolo, entonces, le puse estos puertos, entonces, cada vez que yo tenía el Neo4j funcionando, yo me conectaba desde el navegador, no sé si alguno ha usado el Neo4j, su panel de administración es un panel web en el que te conectas y metéis ahí vuestros comandos en su lenguaje y os saca preciosos gráficos y gráficos dibujados con D3. Entonces, en este caso los puertos eran útiles. Ahora, el resto de contenedores también tenían que comunicarse con Neo4j para insertar información. Entonces, en lugar de decirles que se conectaran a mi máquina al puerto y que la comunicación fuera en este sentido, con el link, yo directamente me comunicaba. El link lo que hace es crear una tabla DNS con nombre de contenedor y P interna del contenedor. Entonces, yo lo que hacía es que las comunicaciones directamente fueran desde aquí. Estas redes internas tienen su caso de uso en el caso de que tengamos servicios de backend como estos workers que vayan a hacer un trabajo y quieran comunicarse pero el usuario o el resto del mundo no tienen por qué saber ni siquiera de la existencia de estos. Entonces, estas redes internas sí tienen ahí esa usabilidad. Luego, también tenemos, por ejemplo, otra aplicación. Entonces, podemos declarar otra red y entonces, estos contenedores no tienen por qué hablar con estos porque estos son dos aplicaciones distintas. Entonces, con esto también evitamos que haya problemas de red, alguna colisión de nombres, cosas. Entonces, estas redes internas tienen esta utilidad. Tampoco soy un experto de cómo funcionen internamente porque no he tenido que hacer cosas mucho más avanzadas que esto. Pero la idea está ahí. Venga, ya un poquito. Ánimo. Es que J.Ruby pesa. Pesa mucho. Mal momento en el que decide hacerlo en J.Ruby. Pero bueno. Es que también, claro, esta práctica la tuve que hacer. Me pilló el toro, la tuve que hacer después de ir corriendo en una semana, tenía tres. Entonces digo, pues hago un lenguaje de script y andando. Pero claro, tenía que usar lo de Stanford para leer el LP. Pues tenía que usar Java porque el libre está en Java. Entonces, claro, J.Ruby. Y ya pago el precio. Venga, campeón. Unos megas más. Tú puedes. Miren empaquetadas. ¿Vale? En Gzip, creo. O sea que tiene que extraerlo también. Normalmente rápido, pero claro, si tenemos que ir típico megas pues hace un poco. Vale. Y ahora tiene que añadir el proyecto. listo. Pero esto. Aquí está. No recuerdo cuántas dependencias había en este proyecto. No sé si eran muchas. No debería ser mucho problema. ¿Soy yo o la pantalla se me está haciendo que la más pequeña? No sé. No sé, no sé qué acaba de pasar. Bueno. Me estoy hartando de esperar. Mientras tanto voy introduciendo un poco la siguiente parte. Que no tiene mucho que ver con lo que era esta parte, pero bueno. Entonces, a ver, ¿conocéis este juego? A ver si lo escribo bien. ¿Todo suena? Sí, espérate, espérate. Lo muevo un poco a ver. Ahí se ve bien. Vale, bueno. Vale, la siguiente demo era doquerizar esto. Vamos a... A ver cuánto un poco la idea. Las imágenes tienen un peso. Un peso en bytes. Ocupan espacios. Son imágenes de sistema operativo. Entonces, si usamos una distribución que pesa un quintal. Como por ejemplo su Ubuntu, Debian, Fedora. No sé. Estas de uso diario. La imagen acaba pesando varios megas. Si solo añadís una aplicación pesada. Como por ejemplo, ese sería IMAX. Que pesa también lo suyo. Porque tiene un montón de dependencias. Y además, sobre todo cuando la instalas por defecto. O sea, acabamos con una imagen de varios megas. El orden de cientos de megas. Y eso es poco en algunos casos que yo he visto. Hoy no me da que no. Al final no han venido. Luego compañeros allá en INDEA. Están con un proyecto en el que están utilizando todo. Y están peleándose con imágenes del peso medio de 8 GB. Porque están cargando toda la runtime de Android. Con máquinas virtuales. Es un lío. Un buen lío. Claro, el problema es que ellos no pueden librarse de esas máquinas virtuales. Porque pesan. Son por definición grandes. Y es lo que tienen. Y es bueno. Les toca tragarse 8 GB de imagen de Docker cada vez que quieran arrancar algo. La cosa es que estas imágenes se pueden comprimir en tamaño haciendo ciertas cosas. Como por ejemplo, hay una distribución de Linux que se llama Alpine. ¿Alguno la conoce? Es una distribución ligera. No en el sentido como sería, por ejemplo, el Ubuntu. Que te ponen en un entorno de escritorio ligero. Pero sigue siendo un Ubuntu. Un pesado Ubuntu por debajo. Que por un ordenador de escritorio da igual. Pero para un contenedor no es lo mismo. Entonces, esta imagen. Así. Si tuviera que definirla en dos palabras es la elipse de Musl y Busybox. ¿Qué significa esto? Al final, en menos tamaño. Que es lo que nos importa. También tiene otras características que no voy a meterme ahora porque no importan. Pero la idea de esta imagen es que el contenedor de Docker por defecto de Alpine pesa 5 MB. Entonces. Si no hacemos Docker Images. Creo que era. Y vamos a hacerlo más pequeño porque si no, no lo va a ver. Vale, aquí. ¿Lo veis, no? 4,15. Más pequeño incluso. Entonces, imaginamos que tenéis que desplegar una flota enorme de contenedores por yo qué sé qué motivo. Si usáis un Ubuntu, estamos cargando 112 MB por contenedor. Más el peso de la aplicación. Si usamos Alpine, estamos cargando solo 5 MB. Una diferencia notable. Entonces. Lo que quería yo hacer con la demo es enseñaros la diferencia de, aquí están, compilar IMAX con Ubuntu para jugar al juego de UNED remotamente con Docker. Que pesa casi medio giga. A hacerlo con Alpine, que básicamente es el peso de IMAX y ya. Que, bueno, tiene lo suyo, pero estamos hablando de que IMAX más Alpine pesa lo mismo que Ubuntu el solo. O sea, esto es algo a la hora de hacer las aplicaciones. Yo siempre me digo, la hago en Ubuntu, que funcione, y luego la hago en Alpine. Nunca la hago en Alpine. Entonces, aprende de mis errores, por favor, y intentar usar Alpine desde el principio. Entonces, vamos a ver esto cómo va. Esto ya ha terminado. Entonces, ya que estoy contando esto, voy a seguir con esto, pues si no, nos vamos a salir más. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Nos tenemos que ir aquí. Entonces. Esta es la de Alpine. Si os fijáis, pues no es APT, es APK. Es otro sistema, igual que Fedora tiene, ¿cómo se llamaba? El YUM. Creo que el YUM ya no sé usar eso. Bueno, no uso Fedora, así que el que sea. Y luego un CMD para arrancar el DUNET. Simple y llanamente, ¿no? Y el de... El otro es... Pues hay que hacer el update y luego instalar, ¿no? Entonces esto te carga todas las cosas extra que tiene APT, que son unas cuantas. Entonces, vamos a compilarlos. Que esto tardará poquito, si Dios quiere. Vamos a hacer la de Alpine primero. Bueno, que esto va a tirar de caché, que demonios. Que está ya esta. Y ahora vamos a hacer la de Ubuntu. Vale. Entonces ya lo tenemos. Como veis, bueno, también es que claro, aquí he tirado de caché. Si tiráramos la caché, se tardaría mucho más. Si por cualquier motivo tuviéramos que tirar la caché, porque estamos depurando y queremos ver que todo el proceso funcione a la par, que hay veces que es necesario, cuando estamos instalando algo, se puede añadir una flag, que tendría que ir en esta posición. No caché. Y con esto ignora la caché. Entonces, lo hace todo desde el principio. Si tenéis esa necesidad, que yo una vez que otra creo que la he tenido, la podéis hacer así. A ver, vamos a ejecutar. Continuado. Un poco por las cosas completas. Bueno, esto nos arranca el juego. Podemos jugar, vamos a poder coger. Nada. Vamos a escribir, coger la pala y cogerla. Lo primero que vamos a hacer siempre, con esto, te das bombas, te mueres y saco el juego. Y ya está. Entonces. Y vale, ahora que esto ya ha construido, vamos a finiquitar con Docker Compose. Y mil perdones, otra vez por tanto salto. Internet me está traicionando. Vale, aquí está. Mi chuleta. Entonces, Docker Compose lo tengo instalado. Bien. En caso de no estuviera instalado, con el pip, se instala y ya está. Vale, está hecho en Python. Docker Compose. App. Y con esto nos arrancará la aplicación. Que, si Dios quiere, funcionará. Vale. Pequeña cosa. Si os fijáis, cuando he construido, no me he descargado en ningún momento Neo4j. Pero yo tampoco lo tenía instalado. Entonces, Docker Compose automáticamente ha descargado esto. Porque internamente ha hecho lo mismo que hicimos al principio nosotros de Run Hello World. Entonces, Docker detecta que falta la imagen y se la descarga. Que también se ve que va a tardar. Así que... Con todo llevamos ya una hora y pico, ¿no? Sí. Bueno, hay siete minutos. Vale, pues... Vamos a ir cerrando ya. Arracharlo un poco. Entonces, bueno. Docker Compose, probarlo en vuestra casa. Este proyecto era demasiado pesado para probarlo en demo, parece ser. Entonces, para cerrar un poco, enseñaros... Una cosita. Que... Ah, ya sé por qué esto... Por culo. Porque tenía el zoom de esto. Entonces, esto no debería tardar mucho. Este programa es para escanear el tamaño de un disco en Mac. Los hay para cualquier otro sistema operativo. Si alguno quiere usarlo. Es un programa muy útil tenerlo. Y yo os lo voy a enseñar para que veáis cuánto pesa mi carpeta de contenedores de Docker ahora mismo. Y los he visto peores. En el momento de trabajo teníamos imágenes de Docker en las que... Las más grandes pesaban, creo que eran 3 GB. Porque mi compañero no sabía mucho de Docker. Yo no tuve tiempo de ayudarle y él no las hizo muy bien. Entonces, pesaban mucho. Entonces, el problema es que teníamos en el servidor de pruebas... Creo que reservé 50 GB de disco en el Cloud Stack. Y entonces, llenamos la imagen... O sea, el disco duro de donde íbamos a desplegar los dockers... Lo llenamos a base de cargar las imágenes una y otra vez con distintas versiones. Entonces, esto... 12 GB pesa la misma esto. Esto es mucho. O sea, y esto además que el mío es un ultrabook. ¿Sabéis? O sea, esto tiene poco disco. Tiene 250 GB y hoy en día eso es poco ya. Entonces, esto acaba siendo un problema que a mí Docker a cada rato me recuerda que tengo que limpiar. Pero claro, yo no puedo coger y decir... ¡Hala! Toma por... tal, ¿no? Entonces, hay un comando para ello. Que se llama Docker System... Bueno, primero está el de Imaging. Con o sin S. Entonces, ¿qué hace esto? Te lo dice, además, alto y claro, para que no la líes. Y esto va a mover todas las imágenes que cuelgan. Va a mover, remover. Entonces, con esto, todas las imágenes que ya no uséis de versiones viejas, de pasos intermedios de desarrollo, cachés, etc. Fuera. Y en este caso se ve que no tenía imágenes sueltas. Entonces, si veis que esto aún así no os lo soluciona, como es mi caso, que solo he limpiado 0 bytes. Podéis usar la versión System, que esto ya sí que muerta un montón de cosas. Todos los contenedores parados. ¿Podré ser útil o no? En mi caso sí. Todas las redes en las que no haya nadie. Porque todos los contenedores están apagados y esa red ya no sirve de nada. Todas las imágenes colgantes y toda la caché. Entonces le damos a que sí. Se va a tirar ahí, borrando un rato. Y después me dirá cuánto me he librado. Entonces, está en ello. Esto, si usáis Docker habitualmente, como es mi caso, yo lo uso un montón, veréis que esto al final es necesario. Si buscáis en internet cómo limpiar, yo he limpiado un giga y pico. Habrá imágenes que no las considera colgadas. Luego las borraré. Necesitáis borrar una imagen a mano, podéis hacer lo siguiente. Si listáis Docker Images, y esto, bueno, lo voy a poner. Ven aquí el ID de la imagen, ¿vale? Este es el ID, es un UID, identificatorio de la imagen. Entonces si hacemos Docker, si lo escribo bien, RMI, le vamos a borrar, por ejemplo, Fedora, que no lo quiero usar. Hacemos esto, la va a borrar. Entonces, desmarca y borra. Entonces, si volvamos a hacer Docker Images, Fedora, no está. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí tengo muchas imágenes. ¿Qué suele hacer la gente? Esto, si lo buscáis en internet, saldrá esto un montón. Y a mí me parece una ñapa, pero es que los de Docker tienen una manía de no arreglar cosas que son muy útiles. Pero, bueno. Docker Images, Code... Vamos a ver, Film, Espacios, Activisor... Vamos a asegurarnos primero de que sacamos las imágenes. No te gusta, ¿por qué no te gusta? May not include... Y un Q... Ah, gracias. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno. Esto, sí, es... Gracias. En internet viene la versión con Qt, que yo he intentado acordar memoria, es imposible, porque nadie se acuerda cómo usar el Qt de memoria. Entonces, bueno, lo hacéis así. Y, claro, si le digo el comando, a lo mejor funciona. Entonces, esto empieza a borrar todas las imágenes. Tenemos cosas que hemos estado trabajando, así que espero que le diga y me pregunte de volver a ejecutarlo, porque si no hay que volver a construirla. Entonces, con esto borramos, 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 y con un poco de suerte habré perdido algo más de un giga y pico. Bueno, también se pueden borrar los contenedores con algo parecido. También tendrá la opción de menos Q. Y a raíz del comentario que he hecho antes de que Docker a veces no le da la gana arreglar cosas, hay un pequeño problema para los que usáis Mac, que veo que son dos. Y es que, como esto está virtualizado, hay una imagen de Kemu funcionando con un Linux, no me acuerdo qué distro. La cosa es, la imagen crece según la llenas, pero cuando borráis imágenes, la imagen no decrece. Entonces, es disco duro, que al final habéis perdido igualmente, en lo que es el sistema operativo del Mac OS. Es un fallo que creo que lleva años y no tiene muchas ganas de arreglarlo. Es algo que a la hora de usar, yo que sé, pero esta sí, funciona así. Ya, ya, yo es que creo que no saben o no quieren arreglarlo. Sí, es, no sé. Es ese fallo, está ahí, si usáis OS X, si usáis Docker, es algo a tener en cuenta, es una molestia. Pero bueno, y con esto es todo lo que tenía preparado. Si alguien tiene alguna pregunta o sugerencia o algo. Hola, otra vez. Hola, otra vez. Quería preguntar, probablemente no caiga en la parte de usuario 101, vaya principiante, pero, ¿podrías hablar un montón que sea de Docker Swarm? Ah, sí, vale, sí, comento de Swarm. Vale. Docker Swarm. Swarm de enjambre, creo que era. Sí, enjambre. Vale. Docker, vale. Hay así dos tecnologías de virtualización, de clusterización, perdón, buenas para Docker. Está Kubernetes y Docker Swarm. Kubernetes es muy potente, tiene un montón de fitios muy buenos, de sistemas distribuidos, autodescubrimiento, autoconfiguración, regeneración, todas estas cosas, ¿no? El problema es que es bastante complejo de montar, hay que montar un buen rato, tiene un montón de ficheros de configuración, etc. Entonces, la gente, harta de pelearse con Kubernetes, pidió, barra propuso, una opción más sencilla. Y esta es Swarm. Entonces, si queréis montar un clúster de Docker, Swarm es una opción muy interesante. Swarm funciona de la siguiente forma. Y esto, volviendo a la pizarra, me encanta. Entonces, Swarm es una relación maestro-esclavo, ¿vale? Tenemos los maestros y tenemos los workers. Entonces, los maestros son los que coordinan los contenedores que se envían a los workers. Entonces, tenemos una relación. Sería así, ¿no? Y luego estos se comunican entre sí. Entonces, cuando el sysadmin quiera desplegar una serie de contenedores en un Docker en Swarm, lo que especifica es lo que se llama un servicio. No puedo hacer demo porque no tengo instalado aquí Swarm, no puedo ejecutar los comandos, por la gracia. Pero la idea es, yo declaro un servicio. La sintaxis parte de Docker Compose es exactamente la misma. Las pequeñas diferencias de la documentación, como siempre, están todas. Entonces, si yo quisiera decirle, por ejemplo, la infraestructura está de aquí, lo especificaría como servicio. Y entonces, él sabe que tiene que desplegarme un crawler, un watcher, un analyzer y las dos bases de datos. Y entonces, se las manda a los workers y los workers despliegan. ¿Vale? Entonces, bueno, él balancea la carga. No me acuerdo qué algoritmo. Lo estudié hace unas semanas, pero se me olvidó. Y entonces, con esto tenemos nuestra aplicación funcionando. Ahora, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, más crawlers? Lo que hacemos es decirle, Docker Swarm escala tal parte del servicio a tantos elementos. Y entonces, él lo que hace es que, en este caso, detecta un cambio de estado. Estos cambios de estado disparan una acción que es de regeneración. De forma que, lo que hace es comunicar a los workers que tienen más contenedores que ejecutar. Si escalamos para abajo, detectará otra vez un cambio de estado y eliminará los contenedores necesarios para alcanzar ese estado. Se aplica exactamente la misma idea si uno de los workers palma por cualquier motivo. Fallo de red, de hardware, hemos apagado el ordenador, lo que sea. Otra vez, un cambio de estado. Todo lo que estuviera ejecutando aquí, ahora no ejecuta. Entonces, se lo manda al resto. En el caso de que algún maestro falle, se utiliza un algoritmo un poquito complejo. Esto es para elegir quién es el supermaestro, de alguna forma. Que si quieres te explico cómo va. Ya es meterse en teoría, no es meterse en Docker solo. Es un algoritmo usado en sistemas distribuidos habitualmente. Se llama el Raft. ¿Sabes cuál es? Cuando el jefazo se apaga, desaparece de la red, empiezan las elecciones. Entonces, cada uno vota y vota en un tiempo aleatorio. Y esa votación lleva consigo la enésima votación en la que ha votado en algunas elecciones. Entonces, se comunican entre sí todas las votos y tienen más prioridad quien esté más elecciones alante. De llegar a un momento en el que alguien ha sido muy rápido votándose a sí mismo, empezará a acumular más votos del resto. El que tenga más votos en una proporción de más del 50%, mayor y absoluta como siempre, se convierte en el nuevo supermaestro del clúster y coordina al resto. ¿Vale? En eso consiste Raft. Vale. ¿Alguna pregunta a alguien más? ¿Alguna parte que haya oído hablar de y que era que añada? Me ha pasado que cuando estoy desplegando una aplicación y hago un docker run, le pongo un nombre y tal, lo actualizo a la aplicación y quiero subirlo otra vez y me dice, ¿ya se hizo una imagen así? Y tengo que estar borrando la imagen, borrar el contenedor, no sé si lo estoy haciendo mal. No, no, es así, quiere decir, tú reservas el nombre y la cosa es que tendrías que borrarlo y hacerlo de nuevo. Normalmente los sistemas de clúster y de autogestión, por ejemplo, Kubernetes tiene un módulo que detecta cambios en versiones posteriores y automáticamente regenera con la nueva versión también. Docker Swarm, si me lo recuerdo, no lo hace. Pero Docker, lo que es Docker a pelo, hasta donde sé, no hay ninguna forma de decirle actualízame a la última versión. Es más, creo que te me quejabas tú de eso antes, mientras hablamos en la comida, de que si tenemos una lista de versiones y esta de aquí es la última, y yo tengo en mi registro otra lista de versiones y esta de aquí es la última, y estas son iguales, ¿vale? Y alguien saca nuevas versiones, entonces el latest ahora apunta aquí, y yo le digo a Docker, ¿vale? Ahora que tiene una nueva versión, Docker, cógeme la latest, vuelvo a coger esta, no esta, a pesar de que sean diferentes. ¿Vale? Entonces, otra cosilla, así que me he acordado ahora que lo he dicho. ¿Alguien más o...? ¿Vamos? Muchas gracias. Gracias.